Muy buenas podcasteros y bienvenido a otro tema que con este iniciamos el curso porque el anterior fue una introducción de lo que sería todo el curso sobre hacer podcasting con software libre. Un primer tema, un tema que lo he llamado cero porque es como bueno ese previo, ese organizar primero las ideas que tenemos cada uno para ver si es factible realizar este proyecto de podcast en el cual te quiere iniciar y quiere sacar adelante tus proyectos. Es muy interesante pero antes creo que hay que organizarse y tener claras algunas ideas. Yo en mis tres años de podcasting he aprendido algunas cositas y no es la única forma de hacerlo. Hay muchísimas pero bueno a mí me viene bien. Creo que le puede venir a la gente y es una forma un poquito bueno un poquito más organizada un poquito más rígida que otros podcast que hay por ahí que también están muy bien y están geniales pero para mí es importante organizarse o por lo menos tenerlo claro y antes de empezar a dar pasos lo primero es saber qué queremos llevar y cómo nos vamos a organizar. Eso es muy importante. Pues vamos a ver qué vamos a ver en este tema. En estos previos organiza tu idea. Bueno vamos a hablar sobre temática y el nombre que creo que es muy importante tenerlo claro antes de empezar a grabar. Duración y frecuencia. Aquí hablaremos un poco de cuánto debe durar y cada cuánto tenemos que publicar. El tema de la difusión que es muy importante. Siempre será necesario tener un correo, difundir por medios de redes sociales y especialmente aquí pongo Telegram porque ha cambiado totalmente la forma de intentar llegar a esos posibles oyentes. Telegram es una herramienta indispensable para los geeks y creo que es muy importante tenerla ahí desde mi punto de vista. Y por último vamos a hablar de los hosting donde puedes almacenar tanto tu blog como tus archivos de audio y cómo podemos ahí sería interesante poder llevarlo todo esto a iVoox y iTunes. Entiendan que vamos a ser todos con software libre pero que también tenemos que estar en otros ámbitos entiendo yo aunque sean más privativos siempre que yo creo que eso sí se permite que hagan referencia directa desde los archivos y el blog que lo tengamos alojado en sitios libres. Si tanto iVoox y iTunes entiendo yo que se nutren de nuestros archivos que están en sitios más libres pues no se rompe esas ganas de difundir el software libre ni mucho menos. Tenemos que llegar a donde estén nuestros posibles oyentes y muchos de ellos desconocen totalmente lo que es el software libre. Pues bueno vamos a intentar llegar a todo esto y entramos ya en la temática. La temática no tiene por qué ser de tecnología ni de software libre. Esto está abierto para que cada uno lo haga de la forma que quieres. Igual ya con iVoox te soluciona muchos problemas y es un gran lugar para almacenar y para difundir tu podcast. La verdad es que te lo ponen muy fácil y su suscripción gratuita ya te permite hacer muchísimas cosas y tiene una cantidad de oyentes ahí en esa plataforma que te va a facilitar mucho que te encuentres pero nosotros bueno entre esas opciones queremos hacerlo de otra forma controlar un poquito más. Y mi primer punto el podcasting es para disfrutar. El podcasting no es ni para ganar oyentes que algunos lo pueden hacer y creo que bueno llegado el momento puede ser una meta a conseguir pero en un principio esto es para disfrutar. Esto es para pasarlo bien. Esto es un hobby en el cual tú de forma amateur e independiente lo que quieres es bueno pues comunicar algo por medio de un audio en el cual va a ser bajo suscripción. Y no hay que perderlo de vista porque puede ser que en un momento te veas un poco fastidiado, acosado en el sentido de que hombre tienes que publicar y no sabes y el tiempo se te echa encima. No, yo creo que este medio en un principio no es para eso, es para pasarlo bien, para conocer a mucha gente, para indagar sobre el tema que más te gusta y para disfrutar. Y para eso la temática pues la temática es la que más te guste. No tienes por qué ser un especialista en ella, ni mucho menos. Yo no lo soy de Geniulinus, te lo puedo asegurar. Y lo que a mí me nutre es que aprendo mucho y sobre todo conozco a mucha gente con Geniulinus. Por eso me encanta. Y el podcasting lo hablaba hace poco en una entrevista que hice atareado en este sentido. Gracias a la voz pues llegas más directo, parece que le susurras al oído, lo dije en la introducción también de este curso, y se genera una relación muy interesante en la que tú vas a dar pero también vas a recibir mucho. Vas a recibir mucho de experiencias, de contactos, de conocimientos y eso es muy importante. importante. Y por eso pongo el tercer punto, ¿no? Esa crear la comunidad y aprender del podcasting es muy importante, muy importante para mí y creo que para ti, ¿no? Esa temática que elijas yo creo que debería centrarte también en crear una pequeña comunidad en torno a este proyecto que es un podcast y aprender con él muchísimas cosas de muchísima gente, de experiencias que van a venir en forma de comentarios, de propuestas, de críticas constructivas y eso creo, creo que llena mucho, ¿no? Esa relación que se crea entre el podcaster y el oyente es muy íntima y muy directa y con eso creas unos vínculos muy importantes. Más que otras cosas que también son importantes, pero creo que esto debería ser centrar y hay que disfrutar haciendo lo que te gusta y comunicando lo que te gusta. En cuanto al nombre, hay que buscar un nombre que sea sugerente, que sea corto y que sea explícito a la vez de lo que tu podcast va. Bueno, el ejemplo, yo voy a poner dos ejemplos. El primero para mí que me encanta, de Gabriel Biso, él se fue a Australia y el nombre de su podcast de allí en Australia es Australiando. Pues está genial, pues con eso lo dice todo. Una palabra corta, explícita, sugerente también. Así con ese nombre sabes exactamente que va a ir sobre lo que está haciendo en Australia. Ahí no hay duda alguna. Y otro nombre puede ser el mío. El mío tampoco es que me coma mucho la cabeza. Podcast Linux. Un podcast sobre Linux. No tiene más. Bueno, hay que intentar buscar un nombre muy corto. Eso sí, muy explícito. Sugerente a la vez que si puede ser un juego de palabras muy corto, eso puede ayudar mucho y que de un vistazo por lo menos el posible oyente sepa de qué va el podcast. Y a partir de ahí pues le dé las ganas de darle a ese play para escuchar algún episodio tuyo. Creo que en ese sentido hace años se habló sobre la importancia que era que el nombre fuera explícito, que ya conllevara qué significado le quieres dar a tu podcast. Y por cierto, nosotros en este curso vamos a generar un podcast, un podcast que lo vamos a llamar, pues ya vamos a empezar a decirlo, lo vamos a llamar de una forma. Buscando, pues aquí ves como el símbolo es, bueno, un pequeño, un micrófono con una persona recogiéndolo. Y el nombre de este podcast como ejemplo que vamos a hacer va a ser frente al micrófono, ¿vale? No es un nombre corto, eso sí, frente al micrófono. Micrófono es bastante largo, pero bueno, yo creo que sí es explícito. A mí me da la sensación, yo lo oigo frente al micrófono y es alguien que se va a poner a hablar frente a ese micro y que también sugiere, a ver, ¿no? Me voy a poner aquí frente al micro a hablar de qué. Bueno, a mí me da la sensación de que va a hablar de esa persona, ¿no? De la persona que se va a poner al micrófono. Pues así lo va a hacer frente al micrófono. Es muy importante valorar tanto la temática, es evidente, pero eso, bueno, quién más, quién menos, ya lo tiene claro, ¿no? Pero el nombre es muy importante, muy importante, ¿eh? Muy importante porque después todos los pasos que vamos a dar siguientes van a depender de él. Siguiente paso, la duración y frecuencia. De esto se ha hablado mucho y antes de empezar, pues voy a tirar por tierra todo lo que voy a decir. El mejor momento para grabar es ahora y el mejor momento para publicar es ahora, ¿eh? O sea que en ese sentido lo que te digan de que tiene que tener tanta duración, tienes que intentar publicarlo cada equis tiempo porque es lo mejor. Bueno, aquí no hay nada establecido y estático. Aquí todo es dinámico y al final lo que vayas a hacer, si lo haces con mucha pasión y eso es muy importante, si lo haces con mucha pasión va a valer la pena y vas a sentir ese feedback de los oyentes. Eso no te quepa la menor duda. Lo primero, valora el tiempo que puedas darle. Eso sí, ¿eh? Que no sea un agobio, que el formato que tú vayas a elegir puedas realizarlo y disfrutarlo. Si vas a hacer, por ejemplo, algo más personal, individual y diario como un daily, hay que pensarse que un daily tiene un formato que, si bien es corto en la duración, su frecuencia, bueno, pues suele ser diaria entre semana, cada dos, tres días o como máximo semanal. Porque vas a hablar de ti y a cada uno le suceden cosas en la semana, seguro que tiene que contar. Hay que valorarlo, ¿eh? Si vas a hacer otra cosa, puede ser quincenal, como lo hago yo, puede ser mensual. Más allá de mensual, pues pierde un poco porque es lo que dice el segundo punto, ¿no? Tenemos que crear un hábito con una frecuencia establecida para que el oyente siempre sepa que en X tiempo te va a tener ahí, ¿eh? Entonces te va a querer escuchar. Si cualquier piensa en cualquier cosa que no sabes cuándo va a volver a suceder, pues eso le quita un poquito de fuerza. De todos modos, hay podcasters que graban cuando pueden y tienen una gran audiencia y son programas espectaculares. Yo te voy a hablar de lo que yo conozco, ¿eh? Yo creo que crear ese hábito le vas a dar un buen feedback a los oyentes, tú a ellos y ellos te lo van a devolver con comentarios, con escuchas, con ayudas que te van a ayudar y te lo puedo asegurar, te van a sugerir temas y todo esto. Yo creo que son muy importantes. La relación entre duración y frecuencia, bueno, se dice que si es mensualmente puede ir de una a dos horas, si es semanalmente puede ser media hora, 20 minutos, si es cada X días puede ser 10 minutos, 5 minutos. Son elementos que están establecidos para que el oyente tenga esa atención y quiera más, ¿no? En cuanto a la frecuencia sea mayor, la duración suele ser mayor, ¿no? Si se graba una vez al mes, pues permite formatos de una hora y media, dos horas. Si grabas muy a diario, pues claro, el oyente se satura mucho si dura mucho. En ese sentido, buscarlo y tener un formato yo creo que es bueno, ¿eh? Sin que te encorsete a que todo lo demás dependa de la duración y de la frecuencia. Eso está claro, ¿no? Pero es interesante tener ese formato sobre todo para crear el hábito. El hábito al oyente y que el oyente sepa que tú tienes algo que darle cada X tiempo y de tanta duración. Cada vez tenemos menos tiempo y cada vez decidimos más por lo que queremos escuchar y no queremos escuchar, lo que queremos ver y no queremos ver. En YouTube la duración y las frecuencias antes era de un tipo y ahora es de otro. Ahora es más casi daily de los que están, cada uno, dos, tres días como mucho y formatos muy pequeños, ¿eh? No aguantamos más de 10 minutos. El podcasting sí es más maleable en ese sentido, pero sí te va a requerir un poquito de contar con el oyente en el sentido de yo te voy a mostrar esto, yo te voy a regalar esto cada X y con este formato. Tener secciones puede ser interesante, puede que no. Eso lo tienes que decidir tú con el formato que tú quieras. En ese sentido yo creo que organizarse antes de empezar es muy, muy, muy beneficioso para todos, tanto para ti como podcaster como para los oyentes. Y por último lo que dije al principio, no hay un estándar a seguir. Graba cuando puedas. Si bien esto te puede ayudar, si te encorseta, si te agobia, si te preocupa, si estás pensando más en cuándo decirlo que qué decir, eso no sería interesante. Por lo tanto, piénsalo bien y ten en cuenta todo esto. Al final el oyente va a estar ahí si tú le das cada X tiempo algo o si lo tienes habituado a tener una periodicidad y duración random también, pero está habituado a eso también. O sea que eso tenlo muy en cuenta. A la hora de difundir, bueno, lo primero es tener un correo. Yo creo que cada vez que uno se embarca en un proyecto hay que tener un correo para dirigir toda la comunicación tanto de salida como entrada hacia allí. Es muy importante tenerlo y en ese sentido yo te propongo uno que es Dirrup. Dirrup lo conocí hace un tiempo. Vamos a verlo por aquí. Creo que está aquí. Aquí. Que está muy bien. Dirrup lo que hace es como si fuera un cúmulo de aplicaciones y servicios libres. Te permite un email que está muy bien. Creo que son 4 GB en total y te permite una nube, un formato de nube que en este sentido trabaja con lo que es Nest Cloud. Trabaja con Nest Cloud y en vez de tener tu Nest Cloud por ahí, donde lo tengas que organizar, ellos ya te dan uno con 4 GB y tiene, como ves, más servicios. Está muy bien. Yo te voy a presentar el que ya tenemos frente al micrófono Dirrup.org. Bueno, y aquí tenemos varias indicaciones de una sesión. Bueno, pues aquí tenemos ya y aquí tenemos varias cosas, ¿no? Que ya ves que para seguir obteniendo servicios, pues tienes que tener un correo que puedas utilizar. También te paso por aquí que tiene, por ejemplo, un calendario, por si quieres organizar tu podcast, que puedes importar aquí muchas cosas. Esto es igual que lo que es el tema de de Nest Cloud, ¿eh? Es igual. Es lo mismo, lo que pasa es que está embebido en esta en este servicio, clouddirrup.org, ya que puedes tener. Tienes uno de notas que te puede servir. A mí me ayuda, por ejemplo, para tener mis pequeños guiones, mis notas, y está muy bien. Y hasta tiene unas llamadas de vídeo que yo una vez creo que grabé con alguien una entrevista y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. O sea, pude grabar la entrevista así y se hizo muy bien. Pues ya tenemos un email. Con el email pues vamos a tener y poder hacer muchas cosas y entre ellas pues tener esas redes sociales que pueden ser libres o privativas. Con las redes sociales libres en contra de las privativas siempre estamos en esa opción de dónde ponernos, dónde no ponernos. Si vamos a hacer algo de software libre, pues sería redes libres, pero la mayoría de la gente está en las redes privativas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que podríamos estar en las dos. Repito, este curso es para ver servicios y aplicaciones para que puedas tener un podcast realizado 100% con redes libres, pero también vamos a ver algunas privativas porque puede ser interesante, ¿vale? Una vez, muchos entendemos que una vez la tenga esa información en las libres, de ahí puedes, bueno, seguir o moverte a las privativas y entonces ahí tienes la libertad de que escoja al oyente si quiere libres o privativas. En redes sociales libres yo te propongo Mastodon, aquí la tienes, con frente al micrófono. Por eso es muy importante el nombre que sea corto porque a partir de aquí todo lo que hagamos referencia a nuestro podcast, pues va a tener nuestro nombre y así nos pueden buscar muy fácilmente. Tanto como el email que es frentealmicrófono.arroba disroot.org, pues aquí en Mastodon, pues lo mismo. Aquí tenemos, pues yo creo que ya me fui por aquí, a ver, a ver. Pues bueno, sería en Mastodon, disroot, a ver, por aquí. Pues no sé por qué no me sale. Pues bueno, pues ya tenemos en Mastodon un perfil, a ver si aquí sale, aquí. Frente al micrófono, ahora sí, arroba frentealmicrófono, arroba Mastodon social. Mastodon crea redes sociales que son federadas, que pueden estar con redes sociales libres y es interesante estar en alguna de ellas y a partir de ahí toda la información que pongas aquí la puedes poner, pues por ejemplo, en Twitter. En Twitter y aquí es donde veo mi primer problema. Frente al micrófono ya estaba cogido y tuve que poner frenteal barra baja micro, porque frente al micro también estaba cogido. Por ahora el logo no lo vamos a poner en ningún sitio, porque en el siguiente episodio, en el siguiente tema, te voy a explicar cómo hacer un logo muy sencillo, muy simplón, pero que te puede servir. Pues bueno, toda la información que tengamos en Mastodon la pasaremos a Twitter y así tenemos en un sitio donde igual la gente también te puede seguir. No toda la gente está en redes libres, pero si duplicamos lo que ponemos exactamente en Mastodon, lo ponemos en Twitter, entiendo que se preserva la posibilidad de que cada uno, el oyente, si quiere, elija la red social que quiera. Hay muchas más, está Facebook, está Google Plus. Yo aquí te comento una cosa, elige aquella que suelas utilizar. Si utilizas muchas, elige muchas. Si utilizas pocas, elige pocas, porque después no solo hay que crearlas, sino que hay que mantenerlas y hay que utilizarlas. Y después dejamos algunas de lado y eso pues no ayuda a divulgar lo que quieres. Otra parte muy importante va a ser Telegram. Para mí Telegram, bueno, para mí Telegram es exactamente la herramienta perfecta. Aquí hemos creado un canal. Hemos creado un canal. La diferencia entre un canal y lo que es un grupo es que el grupo pueden interactuar los que son del propio grupo, mientras que en el canal pues solo tú mandas esa información y la ven todos, pero no hay interacción entre los miembros de ese canal. Puede ser interesante para solo crear información que llegue de un lado al otro y punto. Un grupo hay que mantenerlo, hay que gestionarlo y conlleva más, conlleva más tiempo, pero tú elige lo que quieras. Yo creo que un canal, para empezar, está muy bien. Telegram, bueno, es una aplicación de comunicación como lo es la conocidísima WhatsApp. Bueno, lo que pasa es que Telegram es mucho mejor y respeta más el software libre y de código abierto y en ese sentido sí está muy influenciado para los geeks. Igual ahí no está toda la gente también, pero la relación que se tiene ahí dentro es muy, muy interesante y muy directa también. Yo te aconsejo que lo tengas ahí también. ¿Qué más? Crear la comunidad con tus redes. O sea, una vez tengas esas redes, pues crea feedback, deja que los oyentes, si te responde, dale una respuesta tú también, que por lo menos lo has leído, genera preguntas. Eso es muy importante, muy importante hacerlo para que el oyente sienta que el podcast también es parte de él y él tiene, bueno, por lo menos cierta voz para poder apoyarte, para poder, bueno, proponerte cosas. Yo creo que es muy interesante y eso diferencia esta forma de comunicar y este aspecto de comunicación con otros como puede ser la radio o como puede ser otros que no hay tanta conexión. La comunidad va a ser muy importante y ya lo verás y te va a ayudar en mucho. Yo siento que PodcastLidu, sin duda alguna, si de algo se nutre, es de ese aspecto y en la sección que leo todos los comentarios, correos, Twitter que me llegan, lo digo siempre, es la parte más importante. Vamos con el hosting que también, una vez teniendo el correo, podemos crear tanto por almacenamiento libre en GitLab, donde vamos a crear, vamos por aquí, vamos a crear nuestra cuenta, arroba frente al micrófono, siempre intentas que siempre todos tengan el mismo nombre y crearemos ya un proyecto, un repositorio con el mismo nombre, ese será el último de los temas del curso para que sepas cómo hacerlo. Ahí tendremos el blog y enlazaremos todos los archivos desde arcai.org, arroba frente al micrófono, lo ves bien aquí, para que todo tenga el mismo nombre y sepan llegar. Aquí volcaremos nuestros audios, ya sea en formato mp3 o ogg, que ya hablaremos de ello en su momento y te va a valer para después con ese enlace, pues crear aquí tu blog, indexar los audios de arcai.org y crear el feed, que es muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, de mi podcast Linux, la entrada de un episodio, donde puedes tener algo de cartelería, algo de imagen que es muy importante, donde tienes el episodio en sí, donde tienes las notas del episodio y donde están también los comentarios. ¿Se acuerdan que en la introducción del vídeo anterior yo había comentado que era al 99,9? Y es por esto, porque Discus no es software libre. Estoy buscando alguna alternativa, está ISO por ahí, me han dicho, pero para configurarlo no es nada, nada fácil. A ver si de aquí a que termino el episodio y seguro que con tu ayuda, porque igual tú sabes alguna alternativa, podremos poner fácilmente algún sistema para que los oyentes puedan poner sus comentarios y con esto te nutres muchísimo. Es muy importante también, o sea que ya veremos. Pero bueno, aquí ves como tenemos un blog, tenemos sus contactos, los contactos que tenemos aquí y es una referencia para que quien quiere indagar un poquito más, pues lo pueda hacer. ¿Qué más? Pues vamos para allá. Hablando, ¿no? Los comentarios en tu blog con Discus, que no es software libre, vamos a ver si buscamos alguna alternativa, vamos a crear el feed. Recuerda, si no hay feed, no hay podcast, no se llama podcast, se llama otra cosa. El podcasting requiere de un feed, que es un archivo que va a permitir a los oyentes suscribirse y que no tengan que buscar si tienes un nuevo episodio, sino que el episodio por medio de un podcaster, por ejemplo, que es un gestor de podcast, le llega directamente, le llega una notificación y ya sabes, es muy importante intentar difundir tu feed para que la gente se suscriba al feed. Es, bueno, el mandato número uno para un podcaster. Y a través de ese feed vamos a conectar a iVoox y iTunes. O sea, iVoox, que permite también almacenamiento, no le vamos a dar ningún archivo. Lo vamos a utilizar solo para que se conecte a nuestro feed. Y en iTunes, iTunes en sí no tiene lo que es almacenamiento. A iTunes hay que darle un feed sí o sí. Pues también lo vamos a hacer. Todo esto lo vamos a hacer también con el frente al micrófono para que veas cómo se hace. Esto lo haremos en su momento para que lo entiendas y para que lo veas. Lo vamos a poner como ejemplo. Siempre vamos a estar hablando de frente al micrófono como el ejemplo. Vamos a recordar lo que hemos hablado, porque ya hemos llegado al final. Lo primero, la temática y el nombre, que es muy importante. La temática, algo que te guste a ti, que no tienes que ser un experto. Y el nombre, algo corto, conciso y explícito. La duración y frecuencia, teniendo claro que hay algunos cánones que te lo puedes saltar cuando quieras. Crear hábito en los oyentes va a ser muy importante. La difusión es, bueno, importantísimo. El correo, aquí te hemos dado la propuesta de una alternativa que respeta lo que es el software libre, que es Disrupt, que trabaja con NetCloud y otras aplicaciones y servicios que te pueden ayudar muchísimo. Las redes sociales, tanto Mastodon. Y de ahí poder duplicar toda esa información y pasar a Twitter, por ejemplo, y Telegram, que es muy importante para crear esa comunidad de oyentes que es lo mejor que tiene el podcasting. Y por último, el hosting, que a través del correo, pues nos damos de alta en GitLab, en archive.org. Y que cuando tengamos ya el feed, pues nos daremos de alta en Evo y en iTunes para que ese feed nos sirve para divulgar más allá de nuestro propio blog, pues divulgar todo lo que son nuestros programas, nuestros episodios. Siguiente tema que vamos a hacer, ya será el tema 1, que vamos a empezar con los grafismos. Tanto para crear tu avatar, tu logotipo del podcast, como para crear algo de cartelería muy básico, desde mi punto de vista, que aquí los que son entendidos me van a perdonar porque seguramente me teré la pata. Pero de forma muy amateur, muy sencilla, vamos a hacer, bueno, unos pequeños diseños donde veremos las partes. Ese será el siguiente episodio que vendrá en una semanita. Espero respetar. Yo, tanto que hablamos de duración y frecuencia, espero respetarlo yo de hacerlo semanalmente. A lo mejor algunos días me puede fallar en ese sentido porque estoy con muchos proyectos, además del trabajo, además de familia. Pues bueno, pues voy a intentar respetarlo, pero por ahora espero no meter la pata en eso y poderte hacerte llegar una vez en semana, que lo voy a poner tanto en archive.org como en YouTube. Lo vas a ver en todo. Por si alguien quiere utilizar solo una modalidad libre, pues que así lo haga. Pues por mi parte, nada más. Ya hemos llegado aquí hasta el final. Y aquí estamos con los previos. Yo creo que es bueno organizarse y organizar las ideas antes de dar pasos y tener que recurrir otra vez al rebobinado y a volver para atrás y cambiar. Piénsate bien todo lo que hemos comentado y cualquier duda, sugerencia, propuesta que quieres hacerlo, puedes hacer tanto en los comentarios que se pueden hacer en archive.org como en los comentarios de YouTube. Me va a encantar y voy a responder a todo. Pues por mi parte nada más, podcasteros. Esto empieza. Vamos a organizarnos bien, ¿eh? Venga, hasta otra. Un abrazo muy fuerte. Chao. Chao.